Hola, soy la doctora Alma Elizabeth Cruz Guerrero, yo laboro en el Departamento de Biotecnología en el área de alimentos y hoy les quiero platicar un poco sobre la importancia de la leche materna. De acuerdo con la UNICEF, la leche materna es el mejor alimento para las y los bebés durante sus primeros 6 meses de vida. De hecho, recomienda que sea su único alimento durante ese periodo y posteriormente combinarla con otros platillos adecuados para cada etapa. La leche materna es un alimento ideal para la nutrición de los chiquitos y cuando esta no se da, pues se ha encontrado que pueden tener diferentes enfermedades, ocasiones por eso, por diferentes razones y por diferentes componentes. En particular, hace ya un poco más de dos décadas, se sabe o se descubrió que existen unos azúcares diferentes a la lactosa, que es lo que normalmente consumimos en cualquier leche, que les llamamos oligosacáridos de la leche humana, que son unos compuestos un poquito más grandes que la lactosa. La lactosa es un disacárido, es decir, son dos monosacáridos unidos, mientras que los oligosacáridos pueden ser 3, 4, 5 o hasta 10 principalmente. Estos compuestos que se encuentran en la leche humana, los denominamos oligosacáridos de la leche humana, pero también hay unos muy específicos que se llaman fuco-oligosacáridos y el fuco viene de la palabra fucosa, que es un azúcar que se encuentra presente en ellos. Estos fucóligos sacáridos ya se ha demostrado que tienen una función biológica muy importante en los humanos, en particular pues en los bebés, que son los que se nutren a partir de la leche humana. ¿Qué funciones pueden tener? Pues que pueden ayudar a disminuir los casos críticos de diarrea, que pueden ayudar a estimular el sistema inmunológico de los bebés, que les pueden ayudar también a que tengan un mejor desarrollo del cerebro y por lo tanto pues tengan un mayor desarrollo intelectual. Y a tiempos largos también se sabe que cuando se consumen la leche humana y por lo tanto los oligosacáridos puede haber disminución de casos de diabetes o de casos de problemas de obesidad. Entonces este grupo en realidad de compuestos presentes en la leche son muy importantes para que los bebés tengan todos estos beneficios. En el laboratorio en donde yo trabajo ya hace más de 10 años, nos llamó la atención justo estos primeros desarrollos clínicos que se tenían que apuntaban hacia estos oligosacáridos. Nosotros trabajamos mucho con síntesis de diferentes compuestos por vías enzimáticas, entonces pues nos dimos a la tarea de establecer una ruta enzimática para poder producirlos. Para esto pues nos hemos enfrentado con diferentes problemas, empezamos a trabajar con una enzima que era comercial, después pues el productor decidió ya no producirla, tuvimos que buscarla. Entonces actualmente lo que hacemos es utilizar enzimas que nosotros mismos producimos. Utilizamos las bacterias lácticas, que son las bacterias que se utilizan para producir ácido láctico, pero que también tienen la capacidad de producir diferentes enzimas. Hemos evaluado la síntesis de estas enzimas a partir por ejemplo de lactobacillus, bifidobacterias, algunos estriptocombros. Hemos tenido un avance importante. Hemos logrado tanto producir las enzimas que son necesarias para nuestro sistema, como lograr la síntesis de los oligosacáridos, en particular de los fucóligosacáridos, que son los más estudiados como fuente de producción de estos beneficios hacia los bebés. ¿Cómo hacemos? Pues tenemos que poner el sustrato. Nosotros utilizamos como un sustrato la lactosa y a esta lactosa le vamos uniendo la fucosa que extraemos de otro compuesto. Hemos logrado la síntesis de estos compuestos en cantidades pequeñas, pero suficientes para poder comprobar sus beneficios. Beneficios a nivel in vitro, es decir, no hemos hecho pruebas con personas, sino utilizando modelos como de microorganismos, por ejemplo, o modelos de células de sangre. Ahí hemos colaborado, por ejemplo, con miembros del Hospital Infantil de la Ciudad de México. Hicimos un estudio muy interesante en donde una vez que llevamos nuestros fucóligosacáridos, logramos estimular células de la sangre que a la vez estimulan la producción de unos compuestos que llamamos citocinas, que estos ayudan a controlar la inflamación en el cuerpo. Entonces, los fucóligosacáridos que hemos logrado sintetizar, sí logran disminuir la producción de citocinas por inflamatoria, es decir, controlan la inflamación, que es parte del papel importante que juegan durante los episodios, por ejemplo, de diarrea. Cuando los bebés se enferman de diarrea, hay una inflamación abrupta del intestino y eso ocasiona que tarden en recuperarse. Si tienen la presencia de estos fucóligosacáridos, esta inflamación se disminuye, entonces, por lo tanto, los cuadros de diarrea son más cortos. Entonces, los niñitos que consumen la leche materna realmente tienen un gran beneficio. De hecho, seguramente saben que a nivel mundial se han estado haciendo muchos programas pro-lactancia materna. Y una de las razones por la pro-lactancia materna es todos estos beneficios que nos dan estos compuestos específicos. Resulta que estos fucóligosacáridos no se encuentran en la leche de barro, que es lo que se utiliza para elaborar las fórmulas maternas, lo que se utiliza para alimentar a los bebés cuando, desafortunadamente, porque tienen razones, no son alimentados por mamá. No tienen esa gran desventaja, no tienen presentes estos compuestos y, por lo tanto, no van a tener estos beneficios a la salud. Entonces, estos compuestos fucóligosacáridos se encuentran en proporciones más o menos adecuadas en la leche humana. Hablamos entre 5 y 20 gramos por litro, mientras que en la leche de vaca hablamos de 0.01 gramos por litro. Es decir, son cantidades absolutamente diferentes. Por lo tanto, no podemos tener los mismos beneficios. Entonces, sí es muy importante que se tenga la síntesis. Aunque el equipo de trabajo aún no tiene una completa purificación de los compuestos, la doctora Alma Cruz destaca la necesidad de asociarse con otros grupos de investigación para hacer pruebas con animales y no solo a nivel celular. ¿Qué ha pasado con la síntesis a nivel laboratorio? Hemos tratado de perfeccionar nuestro sistema de producción, haciéndolo de una forma en continuo, utilizando enzimas que soportan las temperaturas. Hemos logrado la síntesis, pero desafortunadamente la purificación es un proceso en el cual todavía tenemos mucho por investigar. Como no son compuestos únicos los que se producen durante la síntesis, tenemos una mezcla de compuestos que ahora tenemos que lograr la separación para poder hacer estudios biológicos. Hay muchos grupos de investigación a nivel mundial que están atrás de lo mismo y no somos los únicos. O sea, cuando empezamos sí fuimos como de los pioneros, solo había otro grupo en España, también tras de la síntesis de los compuestos. Entonces, actualmente, como ya se sabe que sí hay muchos efectos biológicos cuando se consumen los oligosacáridos de la leche humana, pues evidentemente hace un boom en la ciencia y hay muchas investigaciones. Todos los efectos biológicos que se han comprobado de los fucóligosacáridos, se han comprobado a partir de los fucóligosacáridos que aíslan de la leche humana. Es decir, ha tenido que haber una donación de leche humana, aislarlos y ahí comprobarlos si se han hecho. Muchos de los estudios también es probando poblaciones, ¿no? Es decir, estos niños sí han sido alimentados por al menos seis meses solamente, exclusivamente, por leche materna, mientras que estos, desafortunadamente, no fueron alimentados con leche materna, fueron alimentados con fórmulas maternizadas o sustitutos de leche. Y entonces van comparando, ¿no? Estos niños se enfermaron menos en diarrea, estos se enfermaron más, estos niños tienen más problemas, por ejemplo, de alergias, ¿no? Eso quiere decir, el sistema inmunológico no se desarrolló adecuadamente porque no consumieron la leche materna, mientras que los que consumen la leche materna se sabe que tienen menos problemas de sistema inmunológico. De hecho, ahorita, por ejemplo, con este problema de la pandemia de COVID, también ya empiezan a haber resultados en donde se dice, los niños que son alimentados con la leche materna, aunque su mamá haya tenido COVID, ellos tienen un desarrollo inmunológico mejor y hay una baja o hay una menor tasa de incidencia de COVID en los niños que son alimentados con leche materna que los niños que no son alimentados con la leche materna. Entonces, y muchas de estas atribuciones son justo por la presencia de los fulcoligos acáridos. O sea, la gran diferencia entre la leche materna y la leche de vaca, que es lo que utilizamos para consumir, son los fulcoligos acáridos. Y ahí es a donde se ha hecho mucha investigación a nivel clínica, con grupos en donde se alimente con leche materna, a diferencia con la leche de vaca. Los oligos acáridos son un elemento importante para tener una microbiota sana, pues ayudan a aumentar la población de probióticos, es decir, bacterias que traen beneficios a nuestro organismo. La leche materna es uno de los alimentos que promueve el crecimiento de una microbiota sana. La microbiota, por ahí dice un investigador de Argentina, ahora es muy la moda la microbiota, pero la verdad es que la microbiota ha sido importantísima en todo nuestro desarrollo como humano, ¿no? Nosotros somos más microbiota que células humanas, así. Entonces, y estos oligos acáridos justo, justo, justo hacen que se desarrolle una mejor microbiota, es decir, una microbiota sana en los bebés. Hay algunos microorganismos que pueden estar produciendo algunas sustancias que nuestro cuerpo las detecta como no deseadas y entonces causan inflamación. Cuando nosotros consumimos el probiótico, puede ser, por ejemplo, con las leches fermentadas, yogur, petir, leche búlgara, inclusive el tepache que nosotros también consumimos, o hay muchos otros alimentos que en nuestro país se consumen que tienen bacterias lácticas como el pozole, como el pescuino, ¿sí? Eso nos va a ayudar a que nosotros tengamos una población alta de microorganismos probióticos en el intestino. Los probióticos son, así de definición del libro, los probióticos son bacterias que nos van a ayudar a tener un beneficio, ¿no? Son bacterias que cuando las consumimos nos van a dar un beneficio. Y hay diferentes especies de estos microorganismos. Pueden ser las bacterias lácticas, ¿sí? Como las que se encuentran en el yogur, en esas bebidas fermentadas, o por ejemplo, en los búlgaros que también se consumen mucho en nuestro país. Para que estos probióticos crezcan, necesitamos pues darles alimentito. Y es un alimento muy específico, que son los prebióticos. Es decir, es ese alimentito que nosotros les vamos a dar, que en particular la mayoría de los prebióticos son azúcares. Azúcares que nosotros estamos sintetizando, o sea, oligosacáridos que nosotros estamos sintetizando. Como personas adultas, los prebióticos los podemos obtener de nuestra alimentación diaria. Sin embargo, en bebés no sucede lo mismo. Necesitan de la leche materna para tener una microbiota mucho más fuerte. De hecho, se han encontrado diferencias significativas entre la salud de bebés alimentados con leche materna y aquellos que no tuvieron acceso a ella. Todos los días, si nosotros consumimos diferentes frutas y verduras, vamos a estar consumiendo prebióticos. Pero los bebés no se alimentan con frutas y verduras. Los bebés solo se alimentan con la leche materna. Entonces, de ahí la importancia que nosotros logremos sintetizar los oligosacáridos, que tienen esta función prebiótica, para que los bebés se beneficien. Estos oligosacáridos hacen que aumente mucho la población de las bacterias probióticas que están dentro de la microbiota sana. Entonces, los niños que no son alimentados con la leche materna tienen una microbiota completamente diferente a los niños que son alimentados con la leche materna. Y la microbiota, sí, que se desarrolla adecuadamente con esta leche, con la leche materna, pues tiene todavía una mayor importancia porque ayuda a todo nuestro desarrollo cognitivo, a evitar también que tengamos problemas de obesidad, a evitar que tengamos problemas de diabetes, etc. Entonces, sí, íntimamente ligados a los niños. Y se sabe, y hay estudios que se sabe, donde los niños no han sido alimentados con la leche materna, la leche es completamente diferente. Y aunque pudiéramos pensar que la cantidad de fucoligosacáridos depende de la alimentación de una mujer que está amamantando, la verdad es que se relaciona más con la genética y con las necesidades de las y los bebés en cada etapa de la lactancia. A nivel genético, podemos tener diferentes concentraciones de síntesis de los fucoligosacáridos. Y ese nivel genético no tiene nada que ver con la alimentación, es endógeno. O sea, ya en nuestros genes viene la información. Las mujeres que se les llaman secretoras positivas de fucoligosacáridos son las que van a producir siempre concentraciones adecuadas de fucoligosacáridos, mientras que las secretoras negativas no las van a producir. Hablando de diferentes poblaciones, ¿no? Por ejemplo, se sabe que las personas europeas son secretoras positivas, mientras que las personas, principalmente de América, son secretoras negativas. Si tuviéramos, completamente separadas nuestras poblaciones. Pero pues ya sabemos que ahora ya no sabes. Entonces, sale una mezcla perfectamente. Y actualmente es muy bajita la población de mujeres que no producen fucoligosacáridos y se encuentra principalmente ubicada en África. Esas poblaciones. ¿Por qué razones? No lo sé. Pero los estudios dicen que las personas, las mujeres que producen menos, se encuentran en África. En el resto del mundo, todas las mujeres producen en concentraciones adecuadas los fucoligosacáridos. Sin embargo, es importante aquí hacer mención. La leche materna no es igual en toda la etapa de la lactancia. La leche materna va variando, inclusive de lo que se produce en la mañana, lo que se produce a mediodía y lo que se produce en la noche. Es decir, los rangos de concentración que yo les decía que era entre 5 y 12 gramos por litro aproximadamente de estos fucoligosacáridos, van a variar en función de las mamás y en función del día y en función de los meses de lactancia. Ese es un promedio muy grande. ¿Qué se sabe? Que en realidad la leche va variando y no solo los fucoligosacáridos, todos los componentes, la grasa, las proteínas, el azúcar. En teoría, los evolutivos o los biólogos dicen que este cambio se va dando por los requerimientos del bebé. Que hay un clic importante entre el bebé y la mamá y entonces se va adaptando. Y la leche se va modificando de acuerdo al crecimiento del bebé. Afortunadamente, el fucoligosacáridos no varía mucho. Varía mucho en función de la grasa, del contenido de grasa, del contenido de proteínas. Pero el fucoligosacáridos se mantiene más o menos constante. Ahí la teoría dice que es importante mantener la síntesis del fucoligosacáridos en la leche materna para que se mantenga una microbiota sana en los bebés. Y se propicie un buen desarrollo del sistema inmune, se eviten infecciones, etc. Entonces, esa concentración realmente se mantiene bastante constante, a pesar de que la leche sí sea muy variable. Es importante mencionar que lo ideal es no utilizar sustitutos de leche materna para los primeros meses de vida. Aunque existen algunos fucoligosacáridos vegetales, no tienen la misma estructura que los de la leche materna. Lo que significa que no aportan los mismos nutrientes y que su digestión es más difícil. Son compuestos mucho más grandes. Por ejemplo, una fonte importante de fucoligosacáridos son las algas. Pero si yo les estoy diciendo que aquí mis oligosacáridos tienen tres, imagínense como si fuera un rosario, ¿no? Tres perlitas del rosario, cuatro o cinco, máximo diez. Los que se encuentran en las algas tienen muchísimos, muchísimos. Entonces, la digestión de esos fucoligosacáridos es muy difícil. No se pueden obtener. Sí se han hecho. A nivel de investigación, nosotros mismos hemos tratado de obtener algunos a partir de las algas. Pero la estructura está muy compleja, es muy difícil obtenerlos de ahí. Con el trabajo del Laboratorio de Biotecnología, buscan crear fucoligosacáridos que en un futuro puedan utilizarse para garantizar, de alguna forma, que las y los bebés tengan acceso a la leche materna. Nosotros utilizamos la lactosa, que es el azúcar de la leche. La lactosa es un bisacario. Y ahí le transferimos y pasamos la molécula de fucosa que viene de otro compuesto. Hemos logrado la síntesis a partir de otras moléculas que hemos utilizado aquí mismo en el laboratorio. Por ejemplo, fucosa florada, fucosa florada, y la transferimos a la lactosa. Mientras la investigación avanza, una forma de garantizar el derecho de alimentación a las y los recién nacidos son los bancos de leche que existen en algunos hospitales de México. Hay una red de bancos de leche materna. Y hay una red de bancos de leche materna en nuestro país, que desafortunadamente, pues con los cambios de residentes se va perdiendo el énfasis, pero en el 2012 había una muy buena red y se quería seguir aumentando. ¿Por qué? Hay nomás que producen más leche. Hay nomás que producen menos leche. Entonces, la idea de estos bancos de leche materna es que las mamás que tengan una sobreproducción de leche hagan su donación de leche. En el banco de leche, el primer requisito es que las mamás no deben de estar enfermas, no deben de haber tenido, por ejemplo, no deben tener SIDA, etc. Hacen todo un screening, una selección. Y esas leches, lo que se les hace es, solamente se les pausteriza y se congela. La pasteurización es un tratamiento térmico, es decir, calientan la leche a 70 grados centígrados, 80 grados centígrados, 30 minutos y la enfrían y se va directo al congelador. Y entonces, esa leche, actualmente esos bancos de leche funcionan muy bien en diferentes hospitales infantiles. Se tiene el stock, o sea, en donde tengan su banco de leche, se tiene el stock de almacenar leche materna para los bebés que lleguen en situación crítica. O sea, por ejemplo, recién nacidos que empiezan a tener diarreas constantes o necrosis de intestino, etc. Se les empieza a alimentar con la leche materna siempre y cuando los papás la autoricen. Pero se sabe muy bien que cuando se empiezan a alimentar con estas leches de los bancos de leche, los niños se recuperan mejor. Entonces, el que es la mamá, saque su leche, la deja ahí para que quien cuide al bebé, se las dé, está bien. No hay ningún problema. Porque normalmente lo que hacen es la sacan, la dejan en el refrigerador. Yo creo que sí es importante también recalcar la lactancia materna, ¿no? O sea, aunque no es propiamente lo que nosotros hacemos, yo creo que sí es bien relevante que toda la población entienda que es la mejor forma de alimentar a los bebés es con la leche materna. Porque le va a propiciar todos los alimentos que necesita en las condiciones adecuadas. Es el alimento ideal de oro para los bebés. Con todas las condiciones y concentraciones que necesita. Y que desafortunadamente, un poco por cultura, se ha perdido. Porque ¿cómo yo voy a estar alimentando a un bebé? No. Se ha perdido mucho. En otras ocasiones, o yo conozco personas que dicen, desafortunadamente no puedo seguir porque no tengo que regresar al trabajo. No se han propiciado las condiciones para que realmente la mujer pueda seguir a la mujer. Yo creo que de las cosas importantes gubernamentales que se tendría que hacer es favorecer la lactancia materna. Porque mientras los bebés sean alimentados con la leche materna, van a tener muchísimas menos complicaciones de salud. Tanto cuando son chiquitos como cuando son adultos. Entonces, sí o sí, la lactancia materna es importante. Y respecto a nuestro proyecto, nosotros esperamos tener ya concentraciones más adecuadas para lograr realmente incluirlo en algunas pruebas piloto para alimentar por lo menos los animales de mayor tamaño. Sabemos que tenemos respuesta por los estudios que hicimos en el hospital infantil con las células de sangre de niños, además. Se hizo este escándico en su sangre de niños. Sabemos todavía. Y a la larga, además, estos focoligos acáridos, si se tienen a nivel industrial, pueden tener efectos también para adultos. Porque de los focoligos acáridos que actualmente se aíslan en la leche materna en otros países, se ha comprobado que pueden tener también beneficios, sobre todo para personas adultas mayores. Porque van a ayudar a tener un mejor desarrollo de su microbiota, nuevamente. Y con eso van a tener mayores problemas con vivo, diabetes, etc. Entonces, sí o sí, creemos que este tipo de compuestos son muy importantes, que se logre tener un buen proceso porque va a tener muchos beneficios. Bueno, como se dan cuenta, pues nosotros tenemos relación con diferentes líneas que son identísticamente relacionadas con la salud del humano. Y bueno, hace ya aproximadamente un año nos dimos a la tarea de hacer un canal en YouTube para hacer difusión sobre diferentes temas relacionados con lo que les platiqué y también relacionados con los alimentos. Entonces, pues, si nos quieren seguir, nuestro canal se llama Determinología Alimentaria Guami y lo encuentran en YouTube. Y ahí hay videos de diferentes temas relacionados con la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!